Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores es el escenario para la presentación de la conferencia de prensa del torneo de fútbol y voleibol playa verano 2013. La Municipalidad de Miraflores le da la más cordial bienvenida a este recinto y creo que con el apoyo de todos ustedes vamos a hacer que este torneo, vamos a hacer que esta área que queda en Miraflores como el parque temático se llene pues no solamente en esta oportunidad sino en todo el año actividades y reconocer también una persona que siempre apoya el deporte como el señor Jorge Arriola Müller que en esta oportunidad también se hará presente con ese apoyo fundamental de la empresa. Gracias por estar acá. Este es un torneo importantísimo para el desarrollo de esta nueva disciplina en la movilidad de playa. Ya lo hemos podido apreciar en estos juegos, esos extraordinarios juegos bolivarianos que se desarrollaron en el mes de noviembre. Este vendría a ser el segundo torneo oficial de la Liga de la Federación Peruana de Fútbol. En el primero participamos con 6 equipos, para esta oportunidad tenemos 9 equipos y tenemos un objetivo principal, los cuales es sacar la selección para afrontar el compromiso el próximo 10 al 17 de febrero en la ciudad de San Luis, Merlo, Buenos Aires, las próximas eliminatorias FIFA para clasificar al Mundial de Tahiti 2013. En esta ocasión la Federación Peruana de Vóleybol, impulsando la disciplina de vóleybol de playa, ha programado 10 paradas nacionales dentro del circuito nacional de vóleybol de playa. Vamos a desarrollar esta disciplina los días lunes y martes. Los lunes se desarrollará la fase eliminatoria directa y los días martes se estarán jugando semifinales y finales, tanto para la rama femenina como para la masculina. Debo de precisar que los días martes serán transmitidos los 6 partidos, tanto las semifinales masculinas como femeninas, y las finales de ambas ramas serán transmitidas en directo. Esto para nosotros, como impulsores de esta disciplina, creemos que es el punto de partida para el desarrollo del vóleybol de playa en el Perú. Nosotros en la Municipalidad de Miraflores siempre estamos promoviendo el deporte de alguna u otra manera, y qué mejor que utilizar un espacio natural que tenemos dentro de los 5 kilómetros de nuestra costa, como es la zona que a raíz del campeonato bolivariano, primer campeonato bolivariano de playa, se ha denominado el parque temático. Tenemos un espacio muy bueno, y es un espacio para que los deportistas puedan realmente darle un uso y salir cada vez mejor rankeados en las actividades que se vayan a realizar. No sólo porque vamos a tener temas de entrenamiento aquí, sino porque estoy seguro que de aquí van a salir las mejores selecciones, tanto de vóley playa como de fútbol playa, que va a tener el Perú en adelante. Sé el trabajo serio, responsable que están haciendo las distintas federaciones. Conozco particularmente el trabajo del Comité Olímpico Peruano y del IPD, y en ese sentido creo que hay que aprovechar todas estas posibilidades y esta alianza para poder tener cada vez mejores deportistas. Muchas gracias por confiar una vez más en Miraflores, y quiero reiterar que Miraflores siempre estará dispuesto a apoyar el deporte en el país. Para seguir con este proyecto muy importante que ya se inició con los Juegos Bolivarianos de playa, y que fue un éxito total, rotundo, y que merece todo el apoyo, y de parte del Estado, de parte del IPD, vamos a seguir reforzando, apoyando, y los presupuestos que se requieran ya lo venimos coordinando. Yo creo que es una gran iniciativa de parte de la Municipalidad de Miraflores de continuar con estos proyectos y estas actividades de verano para que se sigan desarrollando los deportes. En este caso se van a hacer eventos de fútbol y de vóley, pero de nuestra parte, y tenemos la premisa ya de poder asignar todos los presupuestos en coordinación, por supuesto, con la Municipalidad y con el Comité Olímpico, para que se pueda seguir trabajando en pro del deporte. Queremos agradecer a los distinguidos miembros de la mesa que han participado en la conferencia de prensa para la presentación del torneo de fútbol y vóley, Playa Verano 2013. Gracias a todos, muy buenos días.